Pero cada vez que ve las cifras, todos nos descompensamos. Hoy día el ministro del Interior ha estado en Cusco y se ha sentido un poco mal. Se descompensa cuando va a altura. Pero debería... Yo no le deseo mal, ¿no? Pero cada vez que ve las cifras, todos nos descompensamos. 1.700 homicidios al año y el 81% con armas de fuego. Pero lo que más le fastidia a este ministro es lo que parece, es que le hagan preguntas. No importa cómo le hagan las preguntas, ministro, usted conteste. La falta de transparencia de este gobierno enerva. No importa. Y parece que no le gusta que le hagan preguntas de una manera, de otra manera. Cuando uno tiene muñeca, es estratega, bueno, es pedir demasiado, ¿no? Pero cuando se quiere entender las cosas, se responde y punto, y no se ataca.